bienvenidos amigas y amigos de la casa de la fotografía hoy tenemos aquí a nuestro amigo paulo que nos ha traído un relato práctico una situación real a la que él se ha enfrentado en un bosque bien difícil el bosque de santa inés y bueno pues presentarnos un poco la situación y qué dificultades encontraste hasta que hasta que llegó ese momento que estabas esperando bueno amigo esto es un bosque un bosque relicto es un bosque que vive en medio de la sequedad y de la sequía que hay en este sector tú conociste la zona está aquí a unas dos horas caminando camino hacia el sur y sobrevive sobre un cerro que tiene la particularidad que almacena mucha neblina mucha camanchaca y esa neblina es muy húmeda y eso le permite mantenerse vivo y tener un verdor que no es común en el norte sino que más bien del sur entonces como una especie de reminiscencia del pasado hay dos o tres bosques en la zona que son son lugares protegidos que tienen esta particularidad y que bueno uno de ellos era este bosque santa inés que tenía ganas de conocer y tuve la posibilidad de verlos un tiempo y quería compartir un poco lo que iba buscando la experiencia y algunos aprendizajes que yo creo que nos pueden ser si te parece compartimos vamos a verlo bien bueno aquí está un poco la descripción el bosque santa inés junto un tipo de bosque relicto tipo valdiviano y se produce en la cumbre de este cerro que estábamos hablando y se ubica en el límite de la región de coquimbo y la región de valparaíso en la quinta en la en chile perdón es curioso porque el cerro en el que se da a este bosque que tiene una altura como de 500 metros más o menos sobre el nivel del mar el cerro pertenece a la cuarta región pero justo la cara hacia donde mira el bosque es de la quinta región entonces justo está el límite y el bosque en realidad pertenece a la quinta región y no a la cuarta región y lo que yo iba buscando es justamente un poco lo que se ve en la imagen de abajo que esta luz filtrada ya había visitado el bosque una vez antes y tenía ganas ya de encontrarme con este fenómeno que había visto en otras imágenes que lo reflejaban entonces como sabía que hay mucha neblina ahí y en algún minuto esa neblina se retira se abre y se produce este fenómeno de que la luz se proyecta y genera estos rayos de luz, esta irradiación de luz que en realidad es muy bonita y tiene esa sensación de momento especial personalmente creo que es un bosque de alta complejidad es un bosque pequeño en realidad deben ser 200-300 metros que uno camina y después termina el bosque y empieza un matorral mucho más bajo pero se concentra el bosque bonito donde están estos árboles que tiene este verdor en un lugar muy 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 reducido y además está en un ladero un cerro así que tiene una cierta inclinación para moverse es un bosque que yo creo que es un poco caótico no hay mucha separación no hay mucho espacio está todo muy comprimido y además bueno aquí se puede ver esta luz filtrada que se produce en las situaciones donde no hay neblina y son muy difíciles de trabajar incluso con buenos rangos dinámicos porque hay que ser muy selectivo para poder encontrar un detalle que sea llamativo y que fotográficamente digamos luzca aquí se puede ver una imagen que muestra el bosque ya cuando la neblina está presente en este caso da un poquito más de orden esta imagen está tomada con un 12 milímetros que me permitió acercarme mucho a un elemento en primer plano darle mucho protagonismo a este árbol que está acá en primer plano y me permite siento yo a ordenar mucho mejor la escena y la neblina por temas de tono tonalmente hace que los demás árboles queden un poquito más escondidos entonces ya se siente un poquito más de orden dentro de este caos que yo siento que es este este lugar a veces que nos encontramos con que hay neblina pero la neblina está muy abajo más abajo del bosque entonces obviamente no se va a dar el fenómeno de luz que estaba esperando y otras veces uno sube al cerro y cuando llega arriba la neblina de repente se se despeja y se va muy rápidamente entonces no da no da el momento para poder preparar las imágenes bueno llegó el momento me encontré con la situación fue muy emocionante fue una mañana me levanté muy temprano vi desde abajo estaba en una cabaña abajo y me asomé por la ventana mira la parte la cumbre del cerro está cubierta con neblina es momento vamos a ir a buscarla y este es un pequeño vídeo que representa un poco lo que fue el momento para mí la escena así que lo vamos a reproducir y luego seguimos comentar es que te pasaste no puedo decir nada más alucinante este momento por favor mírenlo qué maravilla de lugar este lugar es espectacular miren esa luz como se filtra es una locura que sigo haciendo fotos bueno tu amigo mío has hablado mucho y hemos hablado bastante de lo que es el momento en la fotografía y la situación en esta situación de luz creo que aporta justamente esa sensación de momento único y repetible una cosa especial que no pasa todos los días aunque pareciera que pasa más de lo común pero como es un lugar de difícil acceso porque está en la cumbre de un cerro no es llegar y caminar cinco minutos la verdad es que no hay tanto registro de que esto pase estaba mirando muy bien pues estas irradiaciones como estás trabajando con la radiación de la luz desde esta forma circular que a veces te indica que debes centrar la fuente de luz no otras veces como en esta ya las descentrado quizá por la densidad también de los troncos estaba fijando sobre todo en el poder que tienen estas luces irradiadas que siempre nos llevan a pensar en los triángulos y en estas magnificencias llegó el momento fue un regalo emocionalmente fue fuerte realmente me emocioné vino un poco este síndrome de stendhal que tuvo descrito por ahí en algún minuto esa sensación de que dan ganas de soltar la cámara y ponerse un poco llorar o quedarse contemplando lo que está pasando por suerte el momento me regaló mucho tiempo esto puede pasar en dos minutos y después desaparecer y no volver a ocurrir o en este caso yo creo que me dio como 10 minutos más o menos de trabajo que tampoco era demasiado pero ya estaba más o menos preparado entonces me dio tiempo hacer el vídeo que ahí se ve un poco lo que fue mi emoción porque voy haciendo la descripción del momento y también la situación en la que me enfrente tu querido amigo ha hablado muy bien de lo que es el modo cabecimo corazón en algún minuto tuve que buscar un botoncito de decir ok bajemos un poco la emoción porque lo que tengo que hacer es aprovechar este momento y convertirlo en imágenes pero imágenes que valgan imágenes que yo llegue a mi casa después y diga me siento orgulloso no solamente haberlo vivido sino que también de haber fotográficamente actuado de la manera correcta preferí trabajar con un 24-70 un lente que me da cierta versatilidad con una calidad bastante razonable tengo un tamron f 2.8 y esto como el lugar ya dije hay muchos elementos muy cerca preferí cerrar un poco el ángulo a trabajar con un ángulo muy abierto porque me va a entrar demasiados elementos dentro del encuadre entonces con el 24-70 me permitía ir jugando rápidamente si tenía que cerrar un poco el encuadre entendiendo que estas luces son dinámicas que aparecen de repente a la derecha de repente se cambian a la izquierda de repente desaparecen acá bueno ir moviéndome un poco con esto y aquí si opté tenía algo muy claro que quería tener mucha profundidad de campo y por ende opté por trabajar con trípode y trabajar con diafragmas bastante cerrados porque como me acercaba mucho un elemento primer plano a veces trabajaba con un 35-40 milímetros y esa profundidad no lograba la profundidad que quería ocupando el un diafragma un diafragma un f8 un f11 así que incluso f16 f22 cuando fue necesario tuve que actuar rápido como voy contando y asumí que en algunas partes las imágenes y las zonas iban a aparecer quemadas ya en este caso podemos ver que donde está la emanación de los rayos no hay un detalle pero tampoco me pareció que era algo relevante ni además creo que refuerza esta idea que decías tú del triángulo y también de lo divino a esta sensación de que de que vamos un poco hacia la luz fui jugando con las distintas situaciones en este caso opté por algo más contrastado cierto una situación de contraluz que preferí aprovechar y en este caso lo que tú decías preferí centrar en este caso las aparte que se daba hasta este halo como amarillo que rodeaba un poco las de luz y se esparcía esta radiación por distintas partes me daba tonalmente bastante bien para separar los árboles para que se viera algo a profundidad y me pareció que en este caso lo que quería destacar era más la luz que el paisaje mismo entonces optó un poco con esta situación de alto contraste y conservar un poco poco detalle en la sombra en este caso ya como ven voy buscando estos primeros planos cercanos que me permiten limpiar un poco el entorno y comunicando un poco la luz también la dirección de la luz hacia que me lleve hacia algún elemento y produciendo esta conversación entre entre este árbol en primer plano y esta luz que pareciera que el punto más álgido está concentrado justamente en este lugar ojalá hubiera encontrado lo busqué pero no lo encontré algún algún elemento pequeñito por ejemplo un árbol que está recién creciendo y que le llegara esa luz hubiera sido muy bonito hablar del nacimiento o cosas así pero no 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 lo llegué a encontrar digamos para poder trabajar con él cuando ya tengo con el 24-70 más o menos cubierto lo que buscaba ya decido sacar el 80-200 un lente un poco más zoom para empezar a aislar detalles más puntuales a la izquierda la imagen de la izquierda se ve un poco esta irradiación escondida detrás de un árbol de una pequeña rama un árbol en realidad y me permitió jugar también con este contra luz y la de la derecha me gustó mucho porque estaba esta rama este como árbol en nacimiento que había dicho que no encontré tan fácil acompañado de esta luz que tenía como una sensación de fantasmas como que había aparecer un fantasma había un espíritu ahí que estaba acompañando un poco el momento entonces en este caso yo preferí que la luz fuera un compañero al lado del árbol que estaba naciendo creciendo a que fuera directamente hacia el árbol mismo aparte por un tema de composición si me moví un poquitito ya se metían más elementos dentro del encuadre de hecho ya pueden ver que también hay un hay un árbol caído que está justo detrás de esto que me ensuciaba un poco el entorno pero creo que logré aislar más o menos los elementos que quería y fue un poco todo lo que pude hacer en esta sesión de 15 minutos que me dejó bastante contento me parece que para el poco tiempo que se dio supe resolver de una manera que me deja conforme y me permite digamos haber cumplido un poco este sueño de vivir el momento y también de traer estas imágenes a casa no sé cómo lo ves tú amigo a ver yo te puedo hacer consejos a ver a ver yo noto yo noto lo primero pues si esa atmósfera de misterio que ha sabido explotar muy bien con un resultado excelente la profundidad atmosférica que ha resaltado como la esta atmósfera te permite crear separar esos planos de profundidad que tan difíciles en un bosque sin embargo yo te hubiera sugerido también utilizar diafragmas más abiertos y enfocar al primer plano para que el desenfoque del fondo se hubiera sumado al efecto de niebla es decir si el árbol no está perfectamente nítido y emerge entre la niebla creo que hubieras conseguido también hay un poquito reforzar más el efecto niebla también depende que si no está muy lejos no lo consigues porque con un angular a lo mejor tampoco lo hubieras conseguido sabes que lo hice tengo algunas imágenes donde trabaja con desen con con encuadre con o sea con diafragmas un poquito más abiertos y no me gustó el resultado luego hemos aprendido muy bien que cuando tenemos una fuente de luz una fuente que emana luz en el encuadre pues no pues no suele ser una buena opción exponer para ella que es una superficie muy pequeñita y dejar todo el resto muy oscuro y sin detalle entonces no tenemos que tener ese sobresalto cuando vemos un parpadeo en nuestra pantalla de un aviso de altas luces porque simplemente eso es una superficie tan pequeña que el resto del encuadre justifica el tener esa sobreexposición como has explicado sí y yo sé que tiene esa versión por la figura humana en esta foto del 12 milímetros con el árbol pues como que pedía que en el fondo hubiera habido pues un caminante alguien que está haciendo senderismo o que quedó maravillado por el árbol y entonces jugando hábilmente con la distancia y la escala hubieras podido poner un personaje que hubiera resaltado mucho la magnificencia y el tamaño del árbol por escala vale mira eso de la medición primero que hablas es interesante recalcarlo porque en el año fotografía me parece que tú hablas que hay que no solamente hay que medir sino que también interpretar que son dos cosas distintas y ahí es donde entra un poco el juego esto de decir ok vamos a medir porque necesito una información que sea dura para poder tomar decisiones pero también de luego vamos a interpretar si realmente cuál es la parte importante para mí en el cuadro porque efectivamente está el contraste que hubiera quedado toda la escena negra con tal solamente obtener esta irradiación de luz que hay una imagen que más o menos se acerca eso cierto que está por ahí que es donde está centrada pero en realidad me pareció también jugar más con los valores del entorno para poder generar digamos algo más completo la cámara mide y tú calcula de exposiciones que son cosas distintas y está muy bien hiciste pues eso distintas propuestas de con más luz con más iluminación resaltando pues ese como si hay algo sobrenatural ese momento tan sobrenatural y tan íntimo en el bosque y luego en otras pues sub exponiendo y creando más ese misterio de menos de radiación menos claridad una clave un poquito más baja y viendo pues ese misterio creo que más podría reforzar ese de esos conceptos con con color con balance forzando balance pues a frío a muy cálido y viendo un poco que resultados pero bueno también la propuesta que tú nos traes también se acerca mucho blanco y negro queda muy bien para el misterio a muchas personas en lo que es el gris los tonos grises le refuerzan mucho el misterio y convierte la imagen en masa temporal si sabes que en este caso hice también pruebas con variantes en balance blanco tanto frío como cálido pero me convenció mucho más está esta dominante no tan no tan marca personalmente fíjate que es curioso cuando cuando guardas el momento que no sé que a lo imagínate que lo pudieras contar a alguien no te diría que bien vino la niebla y que tomaste cientos de fotos no sé yo antes de saber que venía la niebla hubiera firmado por una absolutamente eso lo aprendí con los años y la verdad es que dediqué mucho tiempo a cada una de la imagen hasta que cada una me fue satisfaciendo sabiendo como como decía que esto puede durar 10 minutos 5 2 1 o 30 segundos tú sabías que en una te jugabas todo entonces cada vez que decidía detenerme un poco era justamente por la certeza de que esa imagen valía mucho para mí a veces conviene no pararse en la primera oportunidad ir a lo que sabemos que estamos esperando y luego si se prolonga regresar y ir haciendo de regreso el resto de imágenes que calculamos que tienen menos impacto visual bien amigos eso te quería contar y me llevo premio doble porque dejo algo de contenido que espero sea útil para alguien y además me llevo consejos tuyos para la próxima vez que vaya magnífica magnífica propuesta muy bien aprovechado el momento y muy bien trabajado porque es un lugar bien difícil un bosque sin momento lo mismo que en el mar te regala otras cosas pero en un bosque sin momento estás muy perdido bien entonces eso dejamos acá invitamos nuevamente como siempre a que nos visiten a casa de la foto puntocom donde van a encontrar mucho contenido tanto gratuito como digamos los cursos de formación de pago y además los de como invitados a que suscriban aquí al canal de youtube y le den activan a la campanita porque estamos constantemente generando contenido también acá y así van a estar al tanto de cada cosa que vamos subiendo claro no querrán ser los últimos que hace muy mal efecto ver el nombre tito de alguien que fue el último vale amigo te dejo un abrazo nos reencontramos hasta la próxima chau